Cuando vemos estas defunciones, desde hace ya algunos días nos interesa que visualicen el proceso de la vigilancia, como lo hemos venido explicando desde hace meses, tiene un proceso de confirmación que consiste en la detección por laboratorio del virus COVID, el virus que causa COVID, el virus SARS-CoV-2, y por eso nos interesa incorporar la información también de las personas que han fallecido en el proceso en que van a ser confirmadas. Y recordarles que un pequeño número de personas que han perdido la vida, desafortunadamente esto ocurrió antes de que hubiera la oportunidad de tomarle una muestra de laboratorio, una muestra para diagnóstico por laboratorio. Sin embargo, en el propio manual de vigilancia epidemiológica se contempla la dictaminación médica como un mecanismo válido de diagnóstico, es decir, aunque no haya una confirmación diagnóstica por laboratorio, si una persona tiene antecedentes de exposición a alguien en quien se ha confirmado COVID o alguien que tiene sospecha de enfermedad COVID y los signos clínicos, las manifestaciones de la enfermedad que le llevó a perder la vida son compatibles con COVID, los comités de dictaminación, es muy probable que finalmente dirán esta persona que es sospechoso de haber muerto por COVID, vamos a registrarla como COVID. Y esto lo digo en particular porque sé que ha habido inquietudes y a veces señalamientos no fundamentados en información verídica de que el no diagnosticar por laboratorio podría ser un mecanismo de subregistrar la carga de la enfermedad. Esto es falso, cualquiera puede leer el manual de vigilancia epidemiológica que está en el micrositio y percatarse de lo que acabo de explicar.